Oh, bella Navidad Vuelve con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Fuente que da la felicidad Oh, bella Navidad Blanca Tus luces, voces formarán En mi vida perdurará Un mensaje de amor y de paz Oh, bella Navidad Oh, bella Navidad Vuelve con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Fuente que da la felicidad Oh, bella Navidad Blanca Tus dulces voces formarán Y en mi vida perdurará Un mensaje de amor y de paz Un mensaje de amor y de paz Espíritu Un mensaje de amor